Hola, bienvenidos a los vídeos formativos del programa Rizolan de la Andina Informática. En este vídeo vamos a ver cómo realizar devoluciones, cambios o vales. Si es verdad que aquí en Rizolan, en el programa de Rizolan para peluquerías, centros de estética y demás negocios del sector, es complicado a lo mejor que nos hagan una devolución o un cambio, porque nosotros normalmente lo que prestamos son servicios y es un poco más complicado que se haga un cambio de un servicio. De todas formas, sí que me interesa mucho el que sepamos hacer en el programa esto por si en cualquier momento surge algo o surge alguna casuística en la que podamos necesitarlo, por ejemplo, en la devolución de un producto o cualquier otra opción que nos pueda pasar. ¿Cómo se hace una devolución dentro del programa? Que esto también nos serviría como anulación de tiques, ¿vale? Porque para hacer una devolución, ¿cómo se hace? En negativo. Es decir, vosotros imaginaros que aquí donde tengo los productos, antes había vendido, en otro vídeo vendí un estuche de manicura y ahora me lo devuelven. ¿Cómo hago esa devolución? Tendré que poner ese estuche de manicura en mi ticket en negativo. ¿Veis aquí el teclado numérico? Pues ponemos menos, en este menos de aquí, uno. Si nos venimos a la cabecera del ticket aquí arriba en negro, veis que ahora pone menos uno. Clico sobre el estuche de manicura y veis que ese estuche, que ese artículo se ha subido a la pantalla de ticket en negativo. Porque esto va a ser una devolución. Entonces, hacemos el ticket original en negativo. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Le damos a cobrar. Si, por ejemplo, el cliente nos pagó en tarjeta, le damos a tarjeta, finalizamos el ticket imprimiendo o no imprimiendo y hacemos la devolución a través de nuestro datáfono, de nuestro TPV, siguiendo las indicaciones correspondientes de cada TPV o datáfono. Cada uno tendrá su opción. Si, por el contrario, esa devolución nos lo pagaron al contado y se lo vamos a devolver al cliente al contado, este ticket se finalizaría al contado y en negativo, porque ese dinero va a salir de la caja y al final del día nos va a contar cómo que salió de la caja. Nos va a contar en el contado en negativo. Entonces, para hacer una devolución, hacemos el ticket en negativo y finalizamos imprimiendo o no imprimiendo. Yo le voy a dar a no imprimir. Y os voy a enseñar aquí en mantenimientos control de caja, hay un vídeo dedicado al control de caja. Yo aquí solamente me voy a parar, porque aquí en este total, veis donde pone aquí el total contado 90,75, ahí ya están restados esos euros, ese importe del ticket en negativo. Bien, por otro lado, ¿cómo hacemos un cambio? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con estos dos champús que tengo aquí. El cliente se llevó un champú revitalizante, pero quería un acondicionador. Entonces, el artículo que me devuelve, lo introduzco en negativo como antes. Entonces, teclado numérico, menos uno y clico en el artículo. Veis que el artículo que me devuelve sube a la pantalla de ticket en negativo. Y pongo en positivo, clico sobre el artículo, que se va a llevar. Ahí lo tenéis, el que me devuelve costaba 12 euros, el que se va a llevar son 17, por lo que queda un saldo a mi favor de 6,33. Esto es lo que le voy a cobrar al cliente. Cobramos, pues en contado o en tarjeta, lo que queramos. Por ejemplo, ahora estoy en tarjeta y yo no voy a imprimir. En vuestro caso imprimiríais, yo le doy a no imprimir porque no tengo una impresora de tickets configurada. Esto sería tanto para cambios como para devoluciones. Y la misma operativa que he explicado para cambios la podemos utilizar para hacer un ticket en negativo. Bien, ahora viene el tema del vale. El vale es cuando nos vienen a cambiar algo, no hacemos devolución y le entregamos al cliente un vale que podrá canjear en otra venta. Por ejemplo, me van a devolver el estuche de maquillaje en menos uno y el estuche de maquillaje. Y sube ese artículo a la pantalla de ticket en negativo porque es una devolución. ¡Ojo a este proceso! No es complicado, pero lo hacemos muy poquitas veces y es muy fácil que nos olvidemos de los pasos. Vamos a cobrar. Yo no le voy a entregar al cliente dinero. Entonces aquí no puede haber 24,95 porque yo le voy a dar un vale. Aquí tiene que estar a cero. No va a salir dinero del cajón. También tiene que estar a cero la opción de tarjeta porque tampoco voy a hacer la devolución por tarjeta. Y cuidado, que es donde picamos todos. Lo de vale también tiene que estar a cero porque este vale que me aparece aquí es una forma de pago cuando vengan a pagarme con ese vale. Entonces la devolución tiene que ser en negativo y todas las formas de pago tienen que estar a cero. Que no haya nada en la casilla de contado, ni en la de tarjeta, ni en la de cuenta, ni en la de vale. Y veis aquí este otro vale que tengo aquí abajo. Aquí es donde expido el vale. Me está imprimiendo. Ahora mismo me estaría saliendo por la impresora el vale. Y cuidado, aún tengo aquí el ticket. Cobrar el ticket, aún tengo que finalizarlo. Pues por ejemplo, no imprimo. Vamos a ver qué nos salió en el vale. Veis que nos sale un vale por 24,95. Con un numerito. Quedaros con este 1. Porque este 1 yo lo voy a utilizar después. Entonces, recapitulando. Para hacer un vale, tenemos que tener un artículo en negativo en la pantalla del ticket. A la hora de cobrar todas las formas de pago a cero, importe en negativo y todas las formas de pago a cero. Y desde aquí expedimos el vale, imprimimos el vale y finalizamos la venta imprimiendo o no imprimiendo. Cuando el cliente venga a pagarme algo de esto, vamos a eliminar esto. Cuando el cliente venga y se venga a hacer un cortar y peinar mujer corto y me diga Oye, que tengo un vale de aquella vez que te había devuelto aquel estuche de maquillaje. Perfecto. Ahora cuando vamos a cobrar, ahora sí que le doy a este vale de aquí. Y me está pidiendo un número. Es ese número 1 que os dije antes. Quedaros con este número porque lo vamos a utilizar. Le damos a OK. Y aquí ya me dice. El vale era por 24,95. Uy, perdón. Que al seleccionarlo se escapa. El vale era por 24,95, pero ojito, aquí hay 14,15. ¿Qué hacemos? Podemos expedir otro vale desde aquí abajo y finalizar venta. O si queremos se lo podemos devolver, por ejemplo, al contado. Va a salir de caja, por eso es tan negativo. Y ya finalizaríamos. Entonces, cuando vienen a pagarnos con un vale y el importe de ese vale es superior al de la venta. O expedimos otro vale, mismo proceso que hemos visto, o devolvemos el dinero en contado, por ejemplo. Si el importe del vale fuese menor, no hay problema porque la diferencia o nos da paga el contado o nos da paga en tarjeta. Ya os dije que los vales son sencillos, pero es un proceso que hacemos muy pocas veces y nos olvidamos de los pasos que tenemos que seguir. Tiquete negativo, todas las formas de pago a cero, expedimos vale desde el vale que tenemos aquí en el menú y finalizamos venta porque os queda la pantallita ahí. Hay algún cliente que esa finalización de la venta la imprime y se la guarda en el cajón para saber que ese día ha expedido un vale. Hasta aquí el vídeo dedicado a devoluciones, cambios y vales. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal para recibir notificaciones de publicaciones de nuevos vídeos. Y ante cualquier duda, no dudéis en llamarnos a nuestro teléfono de soporte. Muchas gracias.